Por tercer año consecutivo, el espíritu altruista de un grupo de jóvenes universitarios los ha llevado a organizar la tercera campaña de donación de cabello para la confección de pelucas para niños, jóvenes y adultos que padecen de cáncer. Inicia como una conversación de Facebook realizada por mi persona y Gabriela Lemus, que era una estudiante de arquitectura, que ahora ya es arquitecta, para poder donar el pelo. Nosotros somos una campaña independiente que surgió aquí en Santa Ana como una convicción propia para ayudar a las personas. Nosotros ahorita estamos trabajando de momento con la fundación Gente Ayudando Gente, que todo el cabello recolectado va hacia esa fundación, que es la encargada de donar las pelucas a las personas que están padeciendo cualquier tipo de cáncer. La campaña denominada Sin los pelos de punta se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Se va a realizar el lunes 26 de octubre del 2015 en el Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de El Salvador de Santa Ana o mejor conocido como el Edificio de Medicina. Se estará llevando a cabo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el lugar, estilistas profesionales estarán realizando los cortes de cabello a las personas que deseen donar. Sin embargo, si usted lo prefiere, puede llevar su cabello ya cortado. Las personas que desean donar su cabello para la campaña Sin los pelos de punta pueden hacerlo ya sea el mismo día de la campaña que es el lunes 26 de octubre en donde tendremos al Centro de Clínica de Belleza Helen realizando el corte o si no, pueden ya traer su trenza ya cortada el día de la campaña o si no, lo pueden ir a dejar al Centro de Clínica Helen ubicado en la séptima calle Oriente y tercera avenida Sur esquina a media cuadra de la parroquia El Carmen y la otra en la novena calle Oriente y séptima avenida Sur esquina frente al Templo Adventista o una cuadra abajo del cuartel militar. Mujeres y hombres pueden sumarse a esta noble causa cumpliendo únicamente los siguientes requisitos. Los requisitos para poder donarlos son una extensión de cabello de 20 a 30 centímetros ya que somos una campaña precursora de esta magnitud acá en Santa Ana se está pidiendo 20 centímetros para que las personas se vayan como que acostumbrando a esa causa altruista de donar el cabello el cabello no puede estar decolorado porque no resiste el proceso para realizar las pelucas puede estar tinteado más no dañado también puede estar tinteado menos de rubio y de otro color llamativo Durante la actividad también se estarán realizando ponencias sobre la prevención del cáncer de mama y cérvico uterino Recuerde, solo bastan 20 centímetros de cabello para solidarizarse con un paciente de cáncer Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada